Hola mis amigos, estoy por acá nuevamente, estoy aquí en compañía de Leonardo el Argentino, él es un duro en el campo de la electrónica, electricidad, electricista también aquí dice, observen ahí la publicidad, ahí les quiero mostrar, vamos a escuchar a Leonardo el Argentino, a ver qué nos puede decir de este gran negocio, este taller que tiene por acá. A ver, acá estamos en la zona de Arborada, esperándolo a todos los amigos, vecinos, compañeros que quieran venir a visitarme, lo que les puedo brindar es una reparación de lo que son neveras, lavadoras, ventiladores, planchas, licuadoras, todos los electrodomésticos que se les tiene en la casa. Acá los dejo con mi amigo, un abrazo grande y por acá los espero. Bueno, gracias Leonardo, Leonardo el Argentino, quiero que me confirme una cosa Leonardo, denme la dirección exacta de acá, de su negocio, para que todos los que nos ven, la gente que está aquí en este contorno cerca, se entreviste con usted y lo visite y utilice los servicios, Leonardo el Argentino. A ver, confirme. Estamos ubicados en la calle, 4D24132, junto al frente del asador de pollo, la chip ardiente. En el barrio, el barrio La Alborada, barrio La Alborada de la ciudad de Villavicencio. Bueno, queridos amigos, entonces todos los que nos ven, por favor, les muestro hoy el negocio, el local, aquí el taller de Leonardo el Argentino, vean, un duro en todo ese campo, vean. Reserven allá, allá, la calle, reserven aquí todo lo que él tiene, la mercancía por aquí, quiero mostrarles, vean, quiero mostrarles la mercancía, vean, todo eso ofrece él, todo ese campo de electrodoméstico, entonces ahí les quiero mostrar bien la publicidad. Queridos amigos, no se les olvide, compartan, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube y un abrazo a todos los que nos ven por este medio, por favor. Y ahí va la campanita y ahí lo estamos segurando. Eso, muchas gracias. Adiós.